Continúa la jornada 10 de la Liga Pro y el día de hoy tendremos el compromiso entre Delfín versus Independiente y Del Valle, partido de jugarse en el estadio Hokkaido Manta a partir de las 18 horas. Por un lado Delfín llega a esta fecha 10 de la Liga Pro cayendo por 3-2 ante el actual puntero de esta segunda etapa el club Sport MLE. Con esta derrota el cuadro Setashi se ubicó en el puesto 13 con apenas 9 puntos. Además que el cuadro Magna Vita necesita sumar en esta última fecha para ver si al final del campeonato puede aspirar a algún torneo internacional. Por su parte Independiente y Del Valle llega a esta nueva jornada del campeonato ecuatoriano empatando por la Copa Libertadores 0-0 ante Nacional de Uruguay. En tanto que en la jornada pasada de la Liga Pro logró derrotar por 1-0 a técnico universitario. Con esta victoria el cuadro del Valle se ubicó en el puesto 12 con apenas 10 puntos. Si bien en lo que va esta segunda etapa Independiente del Valle ha logrado obtener 3 victorias, 1 empate y 5 derrotas. Y bien estas serían las posibles alineaciones para este compromiso entre Delfín versus Independiente del Valle. Partido correspondiente a la jornada 10 de la Liga Pro 2020. Delfín alinearía de la siguiente manera con Corozo, Macías, León, Cangalus, Arraga, Mera, Vélez, Valencia, Corozo, Benítez y Cifuentes. Mientras que Independiente del Valle alinearía de la siguiente manera con Ramírez, Landazuri, Alvarado, Pancho, Murillo, Pellerano, Guerrero, Rivero, Mera, Sánchez y Leighton. Y bien amigos si te gustó el video no te olvides de suscribirte al canal, compartir el video, dale me gusta y conmigo será hasta una próxima ocasión. Nos vemos.